hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a tejer unos guantes sin dedos como éste partiendo de un cuadro muy sencillo y muy bonito como pueden ver estaré utilizando para este proyecto estambre en color gris y lo voy a combinar con rojo la medida a conseguir es dependiendo pues lo grande que lo queramos en este caso yo voy a hacerlo de con cinco vueltas tratando de que me cubra lo que es esta parte de la mano aquí eso será lo grande que estaré haciendo el cuadro y pues esto empieza así vemos 5 cadenas 2, 3, 4, 5 tejemos 3 más para levantar nuestro tejido 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a hacer un punto alto 1 2 3 4 y 5 vamos a empezar con 5 puntos altos para empezar a formar nuestro cuadro ya tenemos aquí 5 2 3 4 5 y vamos a levantar 3 cadenas 1 2 3 y aquí sobre el punto alto siguiente vamos a tejer 4 puntos altos 2 3 4 hacemos una cadena y sobre el punto alto y sobre el punto alto vamos a tejer otro punto alto vamos a tejer 4 puntos altos más 2 3 4 2 cadenas y al costado vamos a tejer otros 4 puntos altos 2 3 4 2 cadenas 1 2 sobre los puntos altos vamos a tejer otros 4 puntos altos 2 3 y 4 tejemos 2 cadenas 1 2 y vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado y con puntos deslizados vamos a tejer sobre la cadena pasando lo que son los 4 puntos altos y iniciando sobre la cadena vamos a tejer 3 cadenas 1 2 y vamos a tejer 3 puntos altos 2 3 2 cadenas y ahí mismo ahí mismo en el espacio de la cadena vamos a tejer otros 3 puntos altos 1 2 2 3 tenemos una cadena y vamos a pasar 1 vamos a pasar 1 y vamos a tejer 4 puntos altos 1 1 sobre el otro 2 3 4 nuevamente 1 cadena y tejemos en el espacio de la cadena vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos 3 ya están 3 2 cadenas y nuevamente ahí mismo 3 puntos altos tejemos 1 cadena y vamos a tejer 4 puntos altos nuevamente 1 cadena y 3 puntos altos lo vamos a hacer en el espacio de la cadena aquí 3 puntos altos 2 cadenas y ahí mismo otros 3 puntos altos 3 nuevamente 1 cadena y 4 puntos altos 1 cadena y nuevamente 3 puntos altos 2 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos 1 cadena y vamos a tejer 4 puntos altos uno sobre el otro y una cadena y una cadena de separación y con punto deslizado cerramos la vuelta y es así como vamos formando lo que es nuestro cuadro vamos formando así poco a poco ese cuadro yo lo voy a hacer de 5 vueltas y y con puntos deslizados nuevamente voy sobre la esquina y tejo 3 cadenas para hacer 3 puntos altos nuevamente 2 cadenas y 3 puntos altos 3 puntos altos una cadena y sobre el espacio de cadena que tenemos pasando 3 3 estos los pasamos y vamos a tejer 2 puntos altos y vamos a tejer sobre los 4 vamos a tejer 3 a que nos queden 7 puntos altos 4 y en el espacio y en el espacio de la cadena vamos a tejer 2 para conseguir los 7 una cadena una cadena y tejer y bien yo aquí estoy por terminar mi última vuelta tejiendo 3 3 3 puntos altos 2 cadenas y los 3 puntos altos igual lo que va formando lo que formó la esquina 2 cadenas y sobre la cadena de separación 2 puntos altos para que nos queden 10 10 puntos altos 2 3 4 5 6 7 8 y 2 aquí en el aumento 9 10 una cadena y con punto deslizado vamos a terminar el cuadro y así es como queda así es como nos queda nuestro cuadro para formar nuestro guante es así como como queda ahí tengo el otro y lo que vamos a hacer es unirlo yo lo voy a unir con aguja y lo vamos a poner así al revés de esta manera y vamos a unir los dos extremos un extremo lo vamos a unir completo y el otro vamos a dejar lo que son las los puntos altos los vamos a dejar libres para tejer lo que es esto lo que es el dedo que sale esto es lo que vamos a dejar libre por eso estaré uniéndolo con aguja de extremo a extremo bien vamos a unir empezando de de esta parte de las esquinas dejando libres los tres puntos altos y vamos a iniciar ahí uniendo unimos unimos esto lo que es esto y vamos a dejar libres los diez puntos altos para dejar libre el dedo de esta manera pasamos el hilo para poder unir de esta manera así sencillo y muy rápido bien ya lo tengo unido y como pueden ver he dejado sin sin unir esta parte ahí está cortamos y vamos a a voltearlo al derecho de esta manera es así como tiene que quedar ambos lados queda igual de la misma manera vamos a proceder tejiendo lo que es esto que tiene 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 una dos tres cuatro cinco tiene cinco vueltas cinco vueltas alrededor con puros puntos altos con puros puntos altos empezamos en la esquina y sobre la cadena vamos a tejer dos puntos altos dos y en el espacio de la cadena que nos ha quedado vamos a tejer dos puntos altos y vamos a tejer un punto alto sobre de otro así todo hasta dar toda la vuelta con puntos altos y estaremos tejiendo cinco cinco vueltas muy bien yo ya he tejido lo que son lo que abarca la muñeca las cinco vueltas de puntos altos alrededor y he tejido para formar lo que es el dedo he tejido dos dos vueltas de puntos altos y una de de puntos bajos para tener tres formando lo que es el dedo y en esta parte voy a tejer tres vueltas de puntos bajos y así es como se se termina todo con puntos con puntos altos todo formando vueltas cinco en la parte de la muñeca tres de puntos medios y tres en el dedo y así es como como va así es como termina yo en este caso le he puesto le he decorado con una pequeña florecita y lo he combinado con con rojo pero cada quien lo puede hacer como quiera lo puedes hacer sin combinar así liso y también se ve muy bonito como pudieron ver es algo facilísimo que no nos lleva más de una hora el realizarlo y pues así así es como queda y por mi parte esto ha sido todo espero me apoyen con mi canal y por aquí estaré nuevamente muchas gracias por su visita gracias 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 gracias